Lo que se vivió en esta primera jornada de partidos de la Liga de Fútbol Mibus 2022. Mi nombre es Yare Bogan, operador 11346, y con gusto estoy representando al operador de Patio Chorrillo. Mi nombre es Ricardo Jiménez, y le pese al equipo de Logística del Servicio. Mi nombre es Cristian Gómez, Patio Churundu. Buenos días, mi nombre es Cristian Ruz. Bueno, como querían que en el primer partido de buenas tentaciones, el equipo se venía preparando para esto. Sigamos con ese gran entusiasmo y mucha suerte a todos los equipos.